El inicio de este cuarto periodo pudo haber sido muy espectacular, pero no hubo anotación para ninguno de los dos equipos Así que vamos a ver que se logra en esta jugada de poder, vemos como Brian Gamble de los Enforcers es proyectado y se escapa del grupo Atrás de él viene Gary Locani, anotador de los Quakes de California Y vamos a ver de que son capaces, aquí vemos a Kodazo, a Gary Locani, Locani termina en el suelo Y ahora Gamble es el que busca la oportunidad de anotar para su equipo Vemos como mantiene el paso y llega al grupo, ahí lo está esperando, ¿Quién es? Rosti Montgomery Ahí buen bloqueo por parte de Montgomery, Gamble sigue mantiendo el paso Washington, ahí está, parece que algo le está pasando a Washington, no está patinando como suele hacerlo Pero bueno, ahí sigue la causa, ahí va Washington, con velocidad No, algo le pasó a Washington, se apoya en la barandilla Montgomery al suelo, Gamble anota y se acaba la jugada Queridos amigos, se los dije, Washington tenía un patín averiado en la jugada anterior Mientras sale del taller vemos como Freddy Krueger se despacha al anotador de los Quakes de California Y ahora se topa con Sean Atkinson Y ahí está el duelo de poder, entre Codazos, Sombrasos y demás Atkinson no deja pasar a Freddy Krueger, eso está muy bien Y aquí viene el anotador de California, dice me escapo No, no me escapo, Freddy Krueger no deja que se escape Y mientras tanto ahí, cuidado ahí está Tabato, ¡ay! el eliminador Te la mato, aplica el eliminador Atkinson